Boca seca, constipación, dolor de cabeza, cansancio, mareos e incluso mal aliento y presión baja. Todos estos pueden ser síntomas de que estás tomando poca agua y como cada cuerpo es diferente. Quiero contarte los signos que te da tu organismo de que estás tomando mucha o poca agua. Vamos a hablar de cuánta agua tenés que tomar por día. Cuál es la forma correcta de tomar agua? Sirve tomar agua en ayunos? Es bueno tomar café, té, mate? Es cierto que estas bebidas te deshidratan. Qué sabemos de los jugos de frutas, de las bebidas alcohólicas, de las bebidas azucaradas? Es bueno agregarle limón al agua, canela, romero y por último también vamos a hablar de los signos y síntomas peligrosos de deshidratación. En esta charla vas a aprender todo sobre el agua. La primera pregunta cuánta agua deberías tomar por día? La respuesta es la siguiente. Nosotros perdemos agua por todo nuestro organismo. Lo perdemos cuando hablamos, lo perdemos a través de la respiración, lo perdemos al transpirar, lo perdemos cuando generamos jugos gástricos, saliva, perdemos todo el tiempo agua. En Dr. Veller nosotros sabemos que podés reponer estas pérdidas tomando unos 30 mililitros de agua por kilogramo, es decir, multiplicar tu peso por 30 y eso es más o menos lo que tenés que tomar por día. Si pesas unos 70 kilos, unos dos litros. Si pesas unos 50, un litro y medio aproximadamente. Pero al principio de esta charla yo te dije algo. No todos los cuerpos son iguales. De hecho, todos los organismos son distintos. Pensá conmigo lo siguiente. Supongamos que sos una persona que vive en una zona muy calurosa y transpira mucho o que simplemente salís a correr todos los días o que ese día tenés vómitos, diarrea, fiebre. Todas estas situaciones te van a hacer necesitar más agua que de costumbre. Entonces, ¿podemos decir que 30 mililitros por kilo pueden cubrir todas esas pérdidas? La respuesta es no. Y por eso tenés que saber los signos que tu cuerpo te da para saber si estás correctamente hidratado, pero también cómo aprovechar los máximos beneficios del agua. Entonces, ¿cuáles son los principales signos de que estás hidratado? Número uno, mira tu orina. La orina para mí es uno de los mejores parámetros. Presta mucha atención. La orina, su mejor color es el color citrino, es decir, un color transparente amarillento. Ese color te está diciendo que la orina no está ni muy concentrada ni muy diluida. Si quisieras, pudieras hacer la prueba. Come alimentos salados, salí a trotar, transpirá mucho y esperá sin tomar agua. Verás que tu orina queda muy oscura, anaranjada, amarilla, oscura e incluso con más olor. Esto es porque tu orina está concentrada. Vos estás obligando a que tu riñón, que intenta eliminar las toxinas y las sales de tu cuerpo lo haga sin o utilizando muy poca agua. Es decir, está concentrando demasiado tu orina. Si tu orina es oscura, quiere decir en general que estás tomando poca agua. Lo contrario también es cierto. Si tu orina es transparente de color agua, tal vez estés tomando demasiada agua. Entonces realmente el color de tu orina en condiciones normales es un parámetro que te dirá si estás tomando mucha o poca agua. Muchos expertos piensan que si estás bien hidratado deberías orinar cada dos a tres horas aproximadamente y el color de tu orina debería ser citrino. Segundo signo, aunque te parezca una pavada, la sed. La sed es muy importante. Cuando tenés sed, tu cerebro está diciendo que tu sangre literalmente está muy concentrada. Entonces le va a enviar una señal a tu cuerpo para que consumas agua. Esa señal es la de sed. Si vos tomas agua, entonces tu sangre se va a diluir y tu cuerpo va a dejar de tener sed. Por otro lado, si tu sangre está muy diluida, tu cerebro le va a mandar un mensaje a tu riñón para que elimine más agua y vas a orinar bastante más. Entonces la sed es uno de los principales mecanismos que tenemos para mantenernos hidratados. Pero déjame decirte una cosa. A medida que envejecemos a partir de los 65, 70 años, nuestro cerebro ya no capta tan bien si la sangre está concentrada o no. Y con el tiempo nuestro cerebro se desensibiliza. Esto quiere decir que a medida que crezcas, cada vez vas a tener menos sed. En algunos casos, incluso si estás deshidratado. Por eso presta mucha atención al color de tu orina y al punto número 3. El punto número 3 tiene que ver con la piel y las mucosas. Verás en las mucosas, es decir, en la boca, por debajo del ojo, en el ojo mismo e incluso en la turgencia de la piel. Vos podés ver si estás bien o mal hidratado. Si tus labios están brillantes, tus mucosas están húmedas, tus ojos están húmedos y tu piel está elástica. Eso en general tiene que ver con que estás bien hidratado. En cambio, si la piel está arrugada, si las mucosas están pálidas, si los labios están agrietados, esos son signos de que tal vez te falta tomar más agua. Entonces nosotros en Doctor Veller en general decimos que unos 30 mililitros por kilo te permitirán reponer la mayoría de las pérdidas de tu día. Sin embargo, 30 mililitros por kilo no alcanzan para todos, sobre todo en situaciones especiales. Por eso presta mucha atención a estos tres puntos y también presta atención a lo siguiente. No todo lo que tomas te hidrata. De hecho, hay formas correctas de tomar agua. Fíjate esto. ¿Cómo tomar agua? La mejor forma, aunque te parezca una tontería, es tomar agua pura. Te hago una pregunta. ¿Cuánta agua pura tomaste hoy? No me refiero a café. No me refiero a té. No me refiero a mate ni a jugos. ¿Cuánta agua pura tomaste? Lo más probable es que hayas tomado poco y que la mayoría de lo que hayas consumido hayan sido infusiones u otros derivados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de tomar agua? El agua potable, pura, preferiblemente pasada por un filtro para eliminar metales pesados. Ahora, ¿sirve tomar agua en ayunos? La respuesta es sí. Fíjate, el periodo más largo en el cual vos no tomas agua es mientras que dormís 6, 7, 8 horas. Sin embargo, continúas respirando, es decir, perdiendo agua. Continúas generando orina, perdiendo agua. Los jugos gástricos siguen moviéndose. Las células siguen generando sus funciones. Entonces estás perdiendo agua. Por eso, cuando te levantas, es una buena práctica tomar entre uno a dos vasos de agua. Esto va a revertir los efectos de la deshidratación nocturna. Te va a permitir estar más atento, más saludable e incluso empezar tu mañana de mejor manera. Segundo consejo. Toma suficiente agua en el día para que tu orina sea color citrino y orines cada dos a tres horas. Si tenés diarrea, vómitos, si corres mucho y haces ejercicio, repone las pérdidas. Por ejemplo, vas al gimnasio, no tenés sed. Toma agua igual porque estás perdiendo al hacer ejercicio. Y por último, tratas de no tomar agua unas dos horas antes de acostarte. Todos sabemos que es muy importante tener un sueño reparador. Sin embargo, si tomas agua hasta el momento previo a acostarte, probablemente tengas ganas de orinar a la noche y te despiertes a cada rato, lo cual interrumpirá tu sueño. Por otro lado, podrías dejar una pequeña botellita de agua al lado de tu cama por si querés mojar tus labios antes de acostarte. Ahora, ¿qué pasa con el café, el té y el mate? Es cierto que deshidratan. Estas tres infusiones contienen sustancias como la cafeína, que son diuréticas, es decir, que estimulan que el riñón libere más agua libre de la que debería. Esto quiere decir que parte del agua que estoy ingiriendo con estas infusiones se pierde. Algunos expertos incluso creen que hasta nos puede deshidratar. Nosotros no creemos que el café, el té o el mate te puedan deshidratar. Solo creemos que tomar agua pura es la mejor forma de hidratar, aunque también el café, el té y el mate pueden aportar cantidades. Recordá que el café, el té y el mate tienen otros beneficios. Mantenerte despierto, mejorar tu estado cognitivo, mejorar tu memoria, tu estado de ánimo, compartir con amigos y seres queridos. Entonces no alejes el café, el té y el mate. Solo hacelo con moderación y recordá que tomar agua pura es la mejor manera de hidratarte. ¿Qué pasa con los jugos de frutas? Lo primero que te tengo que recomendar es siempre que tomes un jugo de fruta, hacelo en casa. Tomemos el ejemplo del jugo de naranja. El jugo de naranja es un jugo natural que te aportará agua y te aportará azúcares. Pero tomar todos los días jugos de frutas, por más naturales que sean, te aportarán grandes cantidades de azúcar. Y por otro lado, en vez de comer una o dos naranjas de desayuno, tomarás cuatro o cinco naranjas y su azúcar en una sola sentada sin que esto te mantenga saciado. Entonces los jugos de frutas no son la mejor bebida para todos los días, si para algún gusto esporádico o para acompañar otros alimentos. Pero no lo hagas todos los días, porque realmente vas a estar consumiendo grandes cantidades de azúcar por más natural que sea. ¿Qué pasa con el alcohol o las bebidas azucaradas? El alcohol es bueno para compartir con amigos o seres queridos en algunos eventos. Sin embargo, no debería formar parte de nuestro consumo diario. ¿Por qué? Porque el alcohol nos deshidrata, inhibe una hormona que sale del cerebro que evita que orinemos. En definitiva, nos hace orinar más. Entonces nos deshidratamos. Por eso, si tomamos alcohol, mucho alcohol en una noche y nos acostamos a dormir, al otro día nos levantamos con la boca seca, con dolor de estómago y dolor de cabeza. Esos son los síntomas típicos de deshidratación. Eso se soluciona si antes de irte a acostar tomas medio litro de agua o tres cuartos de litro o 300, 400 mililitros. Recordá que un vaso normal tiene unos 200 mililitros porque así evitarás los efectos de la deshidratación. Respecto a las bebidas azucaradas, recordá que en Doctor Veller nunca te recomendamos ningún tipo de bebida azucarada. Estas bebidas te inflaman, te enferman, te hacen aumentar de peso, te predisponen a tener enfermedades y te generan adicción. Entonces no recomendamos ningún tipo de bebida azucarada. Y entonces qué pasa si le agrego limón al agua, canela o romero? Esta es una buena opción para todos los que nos gusta tomar agua. Si querés, podés exprimir un limón o medio limón en el agua de tus mañanas. Esto te aportará algunas cantidades de vitamina C, pero sobre todo te permitirán tomar una bebida tal vez un poco más rica. Lo mismo que si le agregas un ramo de romero o una pequeña porción de canela. Esto te producirá algunos beneficios, pero sobre todo te mantendrá alejado de otras bebidas y te permitirán disfrutar más del agua sin ningún tipo de contraindicación. Nosotros hemos hecho videos de todo esto que los podemos ver en nuestro canal, pero lo que quiero que quede claro. Ojo con esto. Cuidado con la deshidratación. La deshidratación puede ser gravísima y tomar suficiente agua no solo puede prevenir, sino que también puede curar algunas enfermedades, pero también puede provocar otras. Por ejemplo, si no tomas suficiente agua, tu cuerpo puede estar predispuesto a tener infecciones urinarias. De hecho, si tenés una infección urinaria, además de darte antibiótico, el médico te va a pedir que tomes mucha agua para que tu riñón filtre mucho más fácil y para que esas bacterias sean mejor barridas de tu tracto urinario. Es decir, tomar agua forma parte del tratamiento y de la prevención de la infección urinaria. Por otro lado, si no tomas suficiente agua, tu riñón sufrirá y tendrá que concentrar cada vez más la orina. Si tu deshidratación es severa, podés tener algo que se llama insuficiencia renal aguda. La mayoría de las insuficiencias renales agudas son por la causa pre renal y en la causa pre renal una de las más destacadas es la deshidratación. Esto ocurre mucho en los adultos mayores que además de que tienen poca sed o no tienen sed, toman diuréticos, por ejemplo, para la presión, para la insuficiencia cardíaca o para tratar enfermedades renales. Entonces, contás cuánta agua tomas por día. Toma al menos 30 mililitros por kilo. Fíjate el color de tu orina. Fíjate que orines cada dos a tres horas. Fíjate cómo está tu piel, tus mucosas. Prioriza el agua sobre otras bebidas. Por otro lado, piedras en los riñones. Sabías que si tomas poca agua, tu riñón debe concentrar mucho los tóxicos y las sales de tu cuerpo para eliminarlas. Cuando se concentran mucho, es más probable que se unan y primero formen arenillas y luego piedras renales. Muchas de estas piedras renales pueden prevenirse tomando suficiente agua e incluso parte del tratamiento de algunos tipos de piedra es tomar suficiente agua. Sos una persona que tiene estreñimiento, entonces tomar agua va a mejorar tu tránsito intestinal y la calidad de tus heces. Pero el agua funciona para muchísimas cosas, desde los mareos hasta la presión baja, hasta el mejor estado de ánimo y el mejor rendimiento físico. Recordá el 60, 70 por ciento de nuestro cuerpo es agua. Por eso saber cuánto, cómo, qué tipo de agua tomar es fundamental. Si te sentís cansado, mareado, te duele frecuentemente la cabeza, tenés infecciones urinarias a repetición, tenés problemas en los riñones, formas piedras, tenés la presión baja. Entonces parte de la solución es tomar suficiente agua. Pero si vos tenés problemas cardíacos serios o problemas renales serios, deberías consultar a tu médico cuánto es la cantidad de agua que deberías tomar. Espero que esta charla te haya sacado las dudas que tenías sobre el agua. Ahora contame desde qué parte del mundo nos seguís y cuánta agua tomas por día. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.